venga al saque vamos mona, confiamos en ti mona, pégale mona ya lo tenemos mona, ya lo tenemos mona si es que andan quemados todos, nadie hace nada no, no es eso, tampoco está lloviendo una gran tormentón más que vemos a la banca y solo la brenda, tenemos ahorita calmada, calmada técnico, la bensi por la chicle hija, meta un gol, confiamos en ti, hacerlo por vengar ahí a tu amiga tarjeta Juila bien mona, aunque te quedes sin pulmón ponerle el pulmón mona, ponerle el pulmón es que la mona le ha ayudado a haber rebajado mucho, estaba pesando bien, bien Emilia allá mona allá al centro hija, se va a pedir cambio al centro dale rápido, sin miedo, al éxito no ve que vale ustedes, podemos estar haciendo cambio ahí la lleva mona pedí el cambio Daisy es feliz el chicle bueno, le entraste a hacer algo, dos faltas no, acaba no, nos falta vení con la amarilla, no te preocupes te sacaron, le sacaron te sacaron dale besi vamos besi tuya besi, venale, venale y por gusto, ni siquiera la mojada vale la pena eso ven a besi, ven a besi así es besi llégale, llégale mona, llégale llégale, llégale llégale muástutes llégale no mü 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 y 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 miren equipo miren equipo hablando así a las cabales la portero que tiene un es portero así que aproveche y pues si la defensa no más así que aprovechen peguen le tiren y y y y y y y mosqueteros porque bajo la manga la mexicana y y y y y y y y y ya le dijo ya se le nota y y y en el futuro para el fútbol ya te ves y 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 es cierto la bajo la manga la corina la colina es porque vale y salió de la mejor entonces equipo confiamos en ustedes no nos de no pero por eso hay que mejorar pero si nos meten un portero bueno ya no vamos a meter ni un gol y nos van a zampar como 5 más es que sí claro es que no aprovecharon en la primera mitad y ahora toquen la vida no no voy así si la centro de una peluca y una peluca y hoy como niña si pasaba era la garza y la garza vos sos marica pero aquel te quites ya que no a él a él creo que no lo van a dejar tomar ya pues él va a entrar con todo la cor y ve es que corazón que es chévere corazón que la posición que le quiera y también hasta el camasutras de chelé va a preguntar a chelé que si es de allá de la india el idioma que la india camasutra haga los cambios que va a hacer pues técnico vamos a ver a igual o sea que sí a la vez a la vez estábamos listos para celebrar ya vamos a ver son las buenas y 40 ya me solo quedan 20 minutos para terminar si quiero jugar no de verdad no pero cuánto tiempo la han reservado tenemos hasta las 9 no yo le menciono porque aquel día si no sí sí pero estamos preparados estamos preparados no tenemos si tenemos dos horas para nosotros si tenemos dos horas después de las siete dos horas cuando le va a 25 no 25 30 25 30 minutos por ahí comenzamos tarde cuánto le dio este tiempo 25 ok a partir otro 25 está bien en este equipo reserva la esquina por favor la cámara no más puede estar aquí gracias vamos chicas si se puede ver si son defensas de delantera ve si son defensas delanteros adiós a vos delantero a vos la norma la vida que cosas vamos mona vamos mona con todo con todo mona uy 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 otra otra bien 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 en mí y y allá al otro lado del otro lado señor técnico cambio de la brenda por la mona cambio 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 la mona no anda bien la mona enferma dice más que está mojando este brenda 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 voy a pedir cambio por la mona la elisa la elisa